Ya en el día de hoy han tenido una reunión con los nuevos directivos de la empresa LEP, que son los que se hacen cargo de los corredores que tenía anteriormente el rayo de plata, y gracias al convenio que nosotros tenemos colectivo, que se tienen que hacer cargo de todo el personal, entonces ha llegado a que quede una tranquilidad de que el personal sigue trabajando con las mismas condiciones que tenía anteriormente, tanto en antigüedad como en lugar de trabajo, salvo que ahora la empresa LEP se va a hacer cargo de los nuevos corredores. ¿No se pierden los puestos de trabajo? No, no, para nada, los puestos de trabajo siguen manteniéndose, como así también las antigüedades y el mismo valor de los sueldos que estaban percibiendo. ¿Tiene conocimiento de cuántos son los trabajadores que prestan sus servicios a esta empresa? Sí, nosotros hemos pedido toda la documentación porque también el sindicato es el que tiene que avalar el traspaso entre la empresa, se pide un 931 que es donde figura también los aportes jubilatorios y todo lo que se estaba deudando, y son 19 los trabajadores. En ese sentido, ¿consideran que es una buena posibilidad, una buena noticia para estos trabajadores que tenían esa preocupación? Sí, tanto para los trabajadores porque ya tampoco no era muy viable la forma que se estaba trabajando porque la empresa no había hecho las inversiones correspondientes, los coches ya estaban en malas condiciones, los trabajadores se estaban quedando, estaban teniendo bastantes dificultades, y así mismo tanto para los pasajeros, para que esas localidades van a estar prestando unos servicios más acorde a lo que necesitan. Por otra parte, en el plano gremial, bueno, se avecina los festejos por el Día del Niño y el próximo fin de semana. Sí, nosotros como todos los años, se hace acá en el Pelotero de Sarpi, se va a hacer el día domingo 30 a las 18.30 hasta las 21, para todos los hijos de los afiliados, se van a llevar todo un juguete para cada niño, y se van a sortear cuatro tables que siempre se está pidiendo un poquito más, y siempre se está tratando de que todos los años se vaya mejorando, y bueno, a los chicos también como van evolucionando, entonces también se les va dando mejor. Bueno, ¿cómo viene la campaña? La campaña, gracias a Dios, viene bien, nosotros estamos haciendo cierre de campaña en todo lo que es la provincia, hemos estado tanto en Córdoba, en Carlos Paz, en Altagracia, todo con muy buen acompañamiento de la gente, y acá personalmente nosotros hemos tenido el cierre de campaña nuestro, muy bueno, porque la gente por lo menos aparentemente tiene memoria, entonces sabe lo que teníamos antes, sabe lo que estamos teniendo ahora, obviamente siempre está faltando cosas por hacer, pero con el tiempo lo vamos a estar logrando.